Continuando con la hora de incidentes y en el tiempo de la democracia cristiana, corresponde el turno al diputado Iván Flores. Hasta por tres minutos. Diputado Flores. Gracias, Presidente. En tres minutos es muy difícil resumir una situación grave que aqueja al sur de Chile. Y puedo decir que el potencial de la región de los ríos y la región de los lagos es de 1,7 millones de praderas y en lechería. Con 47 mil empleos directos y 8 billones de dólares inyectadas directamente a la economía. O sea, si revisamos, son cifras idénticas a lo que ocurre en todo Nueva Zelandia. Son cifras parecidas. Tenemos los mismos suelos, el mismo clima, la misma capacidad de producir. Chile es uno de los tres países con mayor potencial del mundo para producir leche. Pero, mientras tanto, en Nueva Zelandia se fomenta el uso intensivo del suelo, con manejo orientado a las praderas, con una eficiente industrialización. Se protege la actividad y su empleo con investigación, con producción, con industrialización, con almacenamiento y comercio, con subsidio, con apoyo, con políticas públicas. Y, mientras tanto, Nueva Zelandia sube un 50% su rebaño. En Chile hemos tenido, en los últimos tres años, un 30% de disminución del rebaño. Claramente hay una diferencia. Nueva Zelandia protege y estimula y nosotros miramos para el techo. No hacemos nada. Ni siquiera defendemos. Ni siquiera lo decimos. No queremos tocar el tema. Chile deja uno de los mejores ambientes para producir al libre y crudo mercado. Eso es una irresponsabilidad gubernamental. Quiero decirle, señor Presidente, que en 2016, este año, Australia inició una investigación sobre el precio pagado productor. Fonterra pagaba 3,9 dólares neozelandeses equivalentes y el costo era 5,25. La pelotera fue gigantesca. Australia se movió. Bueno, en el mismo 2016, se han importado el equivalente en Chile de 514 millones de litros. Aumentó la importación 13% de leche. 23% de la leche en polvo. 104% el aumento de la importación de yogur, como si nosotros no tuviéramos leche en Chile que ofrecer al mundo. La baja de 32 millones de litros no le hace ni mella a la industria. Pero se están muriendo los productores. Se están cerrando las lecherías. ¿Sabe, Presidente? En Chile, Soprole y Neste compra la mitad de la producción porque buena parte del resto lo compra Colum. Pero Colum es en la cooperativa cerrada. Termino, Presidente, porque esto es recontro importante. Aquí, en Chile, dejan que funcione el mercado. Pero esto es un mercado imperfecto. Es un mercado lleno de distorsiones. Es un mercado que yo creo que raya en la colusión. Y mientras tanto, el precio estandarizado, no como dice Odepa, por litro. Sino que, voy a tomarme un minuto el diputado Chayín, que no está. Me lo ha cedido. En Estados Unidos, el precio estandarizado de 335 pesos en litro. En Nueva Zelanda, 212. Y en Chile, 194. Cuando Nueva Zelanda se orienta a la exportación, nosotros no exportamos nada. En Nueva Zelanda, el precio está de acuerdo con los commodities. Chile está fijado hoy día por los commodities. Y no tenemos exportación de leche. Entonces, señor Presidente, había hecho varios apuntes aquí. Nunca ha habido tanta distancia entre los costos de producción y el valor pagado al productor. Estamos reventando la producción lechera de Chile. Y con ello hipotecando más de 40 mil empleos directos. Muchos miles de pequeñísimos que ya cerraron los centros de acopio lechero que fueron construidos con plata del Estado. Están cerrados. Se convirtieron en bodegas. Y están cerrando la lechería de los pequeños y medianos productores. Esto es gravísimo. Y yo le pido, señor Presidente, oficio a los ministros de Economía. Oficio al ministro de Agricultura que de suya responsabilidad. Oficio al secretario de la Corfo. A los directores de INDAP y del SAJ. Y por cierto, a los intendentes de ambas regiones. Alguien tiene que comenzar a hacer algo para salvar el agro del sur de Chile. Gracias, Presidente. Gracias. Gracias.